ESPN, 29 de junio de 2018, 8 y 52, las actuaciones que ha tenido el mexicano Héctor Herrera en la Copa Mundial Rusia 2018 han provocado que el Arsenal ponga atención en él, de acuerdo al diario Mirror. El rotativo señala que el técnico Unai Emery vea en el centrocampista azteca una apuesta para la temporada 2018-2019, pues, está ansioso por fortalecer su medio campo en el verano. De acuerdo a dicho medio, Porto pediría por Herrera 15 millones de libras, pero tendrán que pelear con equipos como Roma, Everton y West Ham. Los Gunners deben cubrir la baja de Jack Wilser, quien salió libre en el mercado de verano al terminar su contrato y no renovar. Del mismo modo, mencionan que el equipo de Londres está cerca de hacerse de Lucas Torreira de la Sandeporia de la Serie A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!